Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo muy especial para todos nuestros seguidores que se conectan a esta hora a través de nuestra transmisión en vivo por Facebook. Yo los saludo desde la sala de redacción del Noticiero 90 Minutos, donde desde ya nos estamos preparando para llevarles a ustedes la más completa información del suroccidente colombiano. Hoy martes 26 de septiembre del 2017. Y antes de iniciar con nuestras noticias actuales del momento, vamos a recordar esos dos hechos que fueron más importantes en nuestro portal web y que también fueron emitidos en el Noticiero 90 Minutos del día anterior. Uno de ellos es el tema relacionado con una agresión que sufrió un taxista, pues presuntamente a causa de dos mujeres, dos mujeres que le habrían propinado 16 puñaladas. Y esta es la historia. Las dos mujeres increparon al taxista porque no tenía celular y de inmediato lo atacaron con un cuchillo aquí en el sector de la nave. En el taxi, aún hay huellas del forcejeo del conductor, quien evitó por todos los medios el asalto y proteger su vida. La esposa de Julián Sánchez aseguró que las atracadoras eran menores de edad. Entre 14 y 17 años la recogió en el barro El Cané y le dijeron que la trajeran a la nave. Una de las niñas le dijo a mi esposo que si él tenía teléfono celular para que llamaran al primo que él era el que le iba a pagar la carrera. Entonces mi esposo le dijo, no, yo no tengo teléfono celular, además tú me dijiste que tenía dos billetes de 10 mil. Entonces la muchachita como que no le gustó y se enojó y empezó a apuñalar a mi esposo. El taxista recibió una serie de 10 en todo su cuerpo y permanece aquí en el puesto de salud de Siloé. En el rostro tiene una, en la espalda tiene siete, en el hombro tiene una y las demás son en la mano. Porque pues la reacción de él fue cubrirse la cara, en total fueron 16 puñaladas que le pegaran. Mientras tanto la policía entregó su propia versión de lo ocurrido. Tenemos una hipótesis que al parecer este tenía unos problemas personales con uno de los ocupantes. Otro taxista identificado como James Giraldo perdió la vida en el sector de La Viga, al sur de Cali. El segundo tema es deportivo. Ya sabemos que América empató el fin de semana ante el Once Caldas en la ciudad de Manizales. Un resultado que lo dejó parcialmente en zona de descenso directo. Nuestro periodista Carlos Plaza realizó un análisis de los resultados que tuvo el equipo Escarlata en el primer semestre con los siete equipos que enfrentará en lo que resta de la jornada de La Liga Aguilados. Y estos son los resultados. Faltando siete fechas, el calendario de América y Jaguares es muy similar en rivales. Y de repetirse los resultados de La Liga 1, los rojos harían más puntos que el conjunto de Montería. En el calendario que resta, América será local el domingo ante Cortuloá, equipo que venció en la Liga 1. Visitará Tigres, al que también derrotó. Recibirán el Pascual Guerrero a Patriotas, rival con el que empató en el primer semestre. Luego jugará en Palma Seca ante el Deportivo Cali, rival el que venció en la Liga 1. Será local contra el Medellín, con el que empató. Visitará a Santa Fe, equipo que lo derrotó en el primer semestre. Y cerrará en casa contra el Atlético Bucaramanga, rival que lo menció en la Liga 1. Así América sumaría 11 puntos. En la misma proyección del calendario y de resultados, Jaguares, que enfrentará a Tigres, Patriotas, Cali, Medellín, Santa Fe, Bucaramanga y Río Negro, sumaría 9 puntos. Hoy, disputadas 33 fechas, América no pudo alejarse del descenso y está en las casillas directas junto a Tigres. Por encima tiene a Jaguares a 2 puntos, a 6 al Cortuloá, que volvió a meterse en la pelea, y a 7 al Atlético Bucaramanga. Bueno, ahora sí vamos con noticias del día y vamos a iniciar este avance informativo con nuestra periodista Paola Otero, porque Paola avanza el paro de pilotos de Avianca. ¿Y qué es lo nuevo en el aeropuerto Alfonso Bonilla, Aragón? Bueno, Otto, buenos días. Efectivamente, ya son seis días que se completan de esta protesta de pilotos, no solo a nivel regional, sino a nivel nacional. Hay cancelación de vuelos en cerca del 50% de todos los destinos de esta aerolínea a nivel nacional y a nivel internacional. La protesta sigue, los viajeros continúan esperando que les reprogramen sus vuelos, a otros que les devuelvan el dinero, y hoy especialmente les tenemos historias de personas del extranjero que han venido y están en estos momentos represados en Cali por esta protesta de pilotos. Claro que sí, Paola. Muchísimas gracias. Vamos a estar muy atentos a lo que usted nos va a contar hoy a la una de la tarde por nuestro canal regional Telepacífico. Ahora pasamos información con nuestra periodista Katherine Estacio, porque Katherine, ¿cuál es el reclamo que están haciendo los conductores de camperos esta mañana en la ciudad de Cali? Otto, buenos días. Pues hay reclamos y enfrentamientos entre algunas empresas de camperos en el oriente de la ciudad, porque han ingresado unas nuevas rutas que estarían cubriendo esa zona, que también ya es de otros camperos que ya venían trabajando desde hace muchos años, y dicen que es irregular, que hay una nueva empresa irregular que les está acaparando la zona y que les está robando y quitando sus pasajeros. Entonces tendremos como esta discusión y este enfrentamiento a la una de la tarde. Claro que sí, Katherine. Muchísimas gracias. Importante tema. Ustedes no se pierdan el desarrollo de la información hoy a la una de la tarde por nuestro canal regional Telepacífico. Ahora cambiamos información con nuestra periodista Lorena León, porque Lorena, ante la inminente llegada de la segunda temporada de invierno del año, las autoridades en Cali están haciendo recomendaciones. ¿De qué se trata? Otto, buenos días. Sí. Las autoridades, que exactamente en este momento es el Plan Jarillón, están llamando y haciendo un llamado a la comunidad que está sentada justamente en el Jarillón para que se acerquen a reclamar los subsidios de arriendo, pues muchos no lo han hecho. En esta temporada de invierno, digamos que la preocupación de las autoridades es que hay inundaciones que puedan seguir afectando a esas personas. Recordemos que muchas de esas viviendas, pues, están en zona de riesgo. El llamado es para que se acerquen a los puntos que están habilitados a preguntar por los subsidios y sean beneficiarios de ellos. Claro que sí, Lorena. Muchísimas gracias a ustedes por no se pierdan el desarrollo de esta información en nuestra misión de la una de la tarde por nuestro canal regional Telepacífico. Ahora cambiamos información deportiva con nuestro periodista Carlos Plaza, porque, Carlos, avanzan las elecciones en el Deportivo Cali. ¿Ya sale Martínez o está aspirando para ser nuevamente presidente? ¿Qué es lo nuevo en estos comicios? Muy buenos días, Otto. Si completa ya el Cali 32 años con este proceso electoral, será el próximo 21 de octubre. La asamblea de haber curum, se elegiría ahí lo que va a ser el periodo de diciembre de 2017 a 2021. El presidente actual, Álvaro Martínez, tiene el derecho de pedir reelección, para eso será uno de los candidatos, y también hay otros socios deportivos del Deportivo Cali, entre ellos Alfonso Muñoz y otros miembros actuales de esta junta. Serán 14 los candidatos que tienen el Deportivo Cali para este periodo de elecciones. Y tendremos también información de lo que prepara América para el partido importante el próximo domingo 5.15 ante el Cortulua. Duelo de esos dos equipos que están inmersos en esa pelea por alejarse del descenso. Claro que sí, Carlos. Muchísimas gracias. Como lo ven, nosotros ya nos estamos preparando para ampliar todas estas noticias, ampliadas como siempre a la una de la tarde y desde aquí, desde los estudios de la Universidad Autónoma de Occidente, desde donde se emite el noticiero 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. La invitación, como todos los días, es a que se conecten a través de nuestro portal web www.90minutos.co y antes de nuestra emisión se vayan enterando de las noticias. También a que descarguen nuestra nueva aplicación móvil desde las plataformas virtuales. Ustedes en sus tiendas escriben noticiero 90 Minutos, descargan la aplicación y pueden acceder a parte de nuestras noticias, pueden acceder a SOS Vecinos, desde donde ustedes nos van a enviar todas sus denuncias, de su municipio, de su barrio, de la región, en donde se encuentran. Nosotros estaremos ahí pendientes para responderles. También los invito a que ingresen a nuestro portal, desde ahí pueden actualizarse de cómo está el tráfico en este momento en la ciudad de Cali con la aplicación Waze. Ustedes no tienen necesidad de descargarla en su celular, nosotros la tenemos en nuestro portal, ustedes ahí miran dónde están los tráficos, el tráfico de esta mañana y ahí pues van planeando la ruta para llegar más rápido a sus destinos. Ya saben todos, los esperamos a la una de la tarde. ¡Gracias!